¿Qué es la justicia tributaria en nuestro país? Eso es que nosotros hemos promovido esa ley en la cual la bancada de nuevas ideas y también otras fracciones dieron su voto para que los periódicos que por más de 70 años no han pagado impuestos lo puedan hacer tal como lo hace cualquier otro salvadoreño. Diputada, ¿no se trata de un carganchismo político sino de hacer valer los mismos derechos para todo el país y para todos los contribuyentes? Totalmente, así como cualquier salvadoreño paga impuestos a la hora de pagar cualquier tipo de mercancía, lo mismo sucede con los periódicos los cuales han estado justamente exentos. Es importante también mencionar que la ley del libro sigue vigente, esto únicamente es aplicable para los periódicos y creo que este es momento de demostrar el compromiso de querer construir un país más igualitario, un país más justo, un país más equitativo en el que todos los salvadoreños tengan que pagar por igual y no hayan excepciones en relación a quién tiene más dinero o no, porque al final los salvadoreños somos quienes terminamos pagando estos impuestos. ¡Gracias!